Tu pantera y oreja, bailes de alzambas y un grisa Tus movimientos me llevan, como un grometa en la brisa Tus movimientos me llevan, como un grometa en la brisa Me estoy acomodando, en este instante de tiempo Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios, dos, ves al viento Tus pies dan vueltas y vueltas Tus labios, dos, ves al viento Esta samba hecha miel Se hace una hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu acuarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Amanecer está entre tus brazos No necesito acercarme Hacia tu cuerpo que huele A una florcita del pago Que entre los montes florece A una florcita del pago Que entre los montes florece Sigue girando la samba Sigo aceptado en tu pecho Te regalo De regalo con mi pañuelo Me quedas con tu silencio Me quedas con tu silencio Me quedas con mi pañuelo Me quedas con tu silencio Es la samba hecha miel Se hace un hoguera en la distancia Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Pintar con tu amarela mis ocasos Quiero hacerte el amor en las mañanas de Santiago Las mañanas que me salvan entre tus brazos